Vamos saliendo ya a la pesca, aquí venimos de echarle gas al carro, echarle combustible y ahora vamos con rumbo desconocido, vamos a un lugar aquí de mi infancia donde yo venía a pescar cuando estaba chamaco, a un río que también la gente le gusta bañar cuando es el tiempo del verano, pero antes hermano Daniela hay que tirar ojo, tal vez hay dejo que venden mascarillas, así que saludos para toda la gente que nos sigue, no, no hay, así que por ahí está una, por ahí está un operativo de la poli, mire, de los militares, y esto es mi mascarilla, yo ando, pero, póngase la suya hermano, así que, vamos para la, para la pesca, si, yo creo que si, no, si posiblemente, están inyectando varios aquí, creo que, así que vamos a ver aquí, tal vez tenemos, tal vez hay, no hay, no, no hay acá, allá al otro lado, no, ¿verdad?, pareciera, pero a mí tampoco, bueno, aquí vamos buscando a ver dónde encontramos mascarilla, bueno, saludos para todos ustedes, hombre, que nos siguen a través de Proca Corporación o a través de Carlos Vázquez, bueno, saludos para todos, vamos a, aquí vamos ya directo, haciéndola, el destino hacia donde nos conducimos, que es a la pesca. Ahora que te tengo mi señor, quiero hablarle a todos de tu amor, mostrarles lo que tu has hecho en mi corazón, sanaste por completo mi interior, te diste a mi vida una razón, para seguirte adorando con el corazón, ahora que te tengo mi señor, quiero hablarle a todos a todos de tu amor, mostrarles lo que tu has hecho en mi corazón, sanaste por completo mi interior, te diste a mi vida una razón, para seguirte adorando con el corazón, tu me sanaste, tu me cambiaste, si me diste vida, fue solo un pique y yo encontré la única salida, porque mi alma estaba vacía, mi cuerpo sin vida, en este corto tiempo respeta mi vida, tu me sanaste, tu me cambiaste, si me diste vida, fue solo un pique y yo encontré la única salida, porque mi alma estaba vacía, mi cuerpo sin vida, llegaste justo a tiempo a rescatar Llegaste justo al tiempo, solo a respetar mi vida. Llegaste justo al tiempo, solo a respetar mi vida. Llegaste justo al tiempo, solo a respetar mi vida. A ver si hay algún lugar de pesca, vamos a buscar algún lugar para poder realizar la pesca. Ahí está el puente, como lo puede ver, aquí abajo el puente. Esperamos encontrar algún lugar de pesca y claro que toda captura que tengamos, pues usted la va a poder ver a través de este video. Pues vemos que tiene, acá abajo, allá, pues veo que tiene agua el río, entonces estamos bien. Si tiene agua el río, estamos bien. Vamos a ir a buscar lugares de donde poder pescar. Así que bueno, tenemos la primera captura ya, hermano Daniel. No lo puede liberar porque si le sacó el ojo, mejor sáquelo para, aunque sea tostadito, lo comemos. Bueno, ya hicimos la primera captura. Allá están los otros dos pescadores y allá está el otro que nos hace bullas con el palo. Así que bueno, continuamos. Hemos llegado aquí a otro lugar de pesca, pues donde estábamos solo pudimos sacar un pescado. Hemos llegado a otro de los ríos, aquí en el país de Amastrán. Aquí estamos en el mero río del Matazano. Vamos a ver si podemos encontrar algunos pescados por acá. Pues lo normal aquí siempre lo que hay son bagres, verdad, y guapotes y tilapias. Entonces vamos a ver si logramos sacar algo mientras estamos haciendo un break. Vamos a, están aquí los muchachos comiendo. Por ahí está el que camina espantando a los pescados. Yafecito, ahí está Edwin. El hermano Daniel, verdad, y el gordito. El hermano Daniel ya se sacó uno, anda la sarta, pero que le pesa con un gran pescado que anda. Ahí está, mire, que lamentablemente lo tuvo que traer porque lo matamos, verdad. Le sacó un ojo, si no lo teníamos que liberar. Pero al matarlo, bueno, aquí los congos como esos son, casi es el tamaño que se crían, verdad. No son pescados grandes. Entonces vamos a ver si logramos sacar algo aquí de peces. Y bueno, ahí estamos siempre, verdad, en contacto. Pero continuamos aquí con esta nueva aventura en los ríos del Valle de Jamastrán. Ya venimos del río El Zamorano, El Lato, no hay nada allá. Perdón, del empalme. Perdón, del puente Los Almendros. De ese río venimos, pues ahí no hay pescado. Ahora venimos aquí para el río del Matazano, verdad. Así que vamos a continuar con esta aventura. Hice una captura, ya no me fui en cero. Este es un boca de fuego. Algo así les dicen a estos rojos. Es un pescado bastante pequeño. En sí, el pescado de rojo, creo que este, pues, ¿qué les puedo decir yo? Este pescado no se crece muy grande. Lógico que así como está, es muy pequeño también. Aquí lo conocemos nosotros como Congo. Este lo vamos a liberar, ¿verdad? Lo vamos a liberar. Bueno, ¿crees que te queda vivo después de sacar el anzuelo? No, no va a quedar vivo. No queda vivo, verdad, está muy chiquito. No queda muy bien. Bueno, entonces, esta es una de las pescas que hemos hecho. Aquí estamos en un agua de río de agua dulce. En un río de agua dulce. Ya está el hermano Daniel queriendo sacar una tortuga, pero no ha podido. Así que este ya está, mire. Este es la primer captura mía. Así que ahí lo puede ver usted. Estamos cazando gigantes aquí en este río del Matazano. ¿Fuera ahí está? Ahí está, mire. Es muy, bastantemente grande, como unas dos libras, creo. Bueno. Continuamos. Aquí hemos hecho otra captura. Bueno, este es un Congo. Ya llevamos tres de estos. La verdad que este Congo acá, donde andamos pescando, no se crece muy grande. Este, bueno, este estaba un poco pequeño, pero el motivo es de que no los liberamos, porque al liberar estos pequeños pescados, cuando se le saca uno el anzuelo, como andamos anzuelos, como para tilapia y para bagre, ellos se mueren, o sea, prácticamente se mueren. Entonces, si los liberamos sería un pecado liberarlo. Entonces, por lo tanto, lo vamos a llevar, ¿verdad? Para hacer una frita, hacer los fritos, ¿verdad? Esto se llama, nosotros lo dijimos Congo, en otros lugares como Colombia o El Salvador, yo he estado viendo que les dicen mojarras, ¿verdad? Mojarras, he estado viendo ahí. ¿Qué ven? Les dicen mojarras, que pase de gran pescado, que lo puede espinar. En otros lugares, como Colombia, les dicen mojarras, mire, está sangrando ya, entonces no se puede liberar porque sería, pues, tirarlo a la muerte y no sería correcto. Aquí estos son plagas, ¿verdad? Estos son plagas, hay muchos de estos, hay por cantidades. Entonces, vamos a continuar con nuestra aventura. Esta es mi segunda captura. Bueno, continuamos con nuestra aventura. Bueno, hemos hecho otra captura. Nuestra captura número, ¿qué? Cuatro. Cuatro. Y como, bueno, ya les he dicho, este pescado es un Congo, no se cría grande, es Congo, son pequeños. Entonces, no lo vamos a liberar todo chiquitito, vamos a hacer un frito, un frito muy bueno de estos Congos. Pues, estamos pescando con carnada para, con lombriz y unos ganchitos para atrapar Congos. Y Bagres, ¿verdad? Bueno, así que esta es la captura número cuatro, continuamos con nuestra aventura. Aquí tenemos otra captura. Están bien, están picando bastante rápido, la verdad. Otro Congo, como, bueno, ya les hemos dicho, ahora esta es la captura número cinco. No mueva tanto a Azarta, ahora, aunque se mira demasiado grande. Esta es la captura número cinco. Estos Congo, pues, así son de pequeños, no los podemos liberar porque son peste aquí, verdad, hay barbaridad. Pues síganme, carnada, bro. A ver, no vuelva a decirlo así. Mira, para no te libera. Papi me agarrar a mí en la boca. Bueno, estamos aquí, ya está picando pesado aquí, vamos a ver. No sé, ¿por qué no lo puedo capturar? Si se lo lleva. El camarógrafo lo... ¿Dónde está? Me va a llevar a mí. Ahí está, mire. La otra captura. Como usted puede ver, otro Congo. Y creo que ahí, bueno, este lo capturamos en acción. Los hizo cuatro corridas y... Y bueno, ahí está, otro Congo. Ya llevamos como cinco ya. O seis, no sé, ya ha perdido hasta la cuenta. Este, mire. La captura de otro Congo. Ya tenemos una buena sarta por el frito. Como pueden ver ustedes, es un Congo. Ya tenemos, vamos a continuar pescando. Aquí es otra, otro, hemos sacado otro. Como les digo, esto son... Estamos sacando para hacer un frito, un montón con... Con anzuelos, especialmente para esto. Porque nos estaba batallando porque solo... Andábamos anzuelos grandes y con anzuelos grandes no cae. Así que aquí estamos con sardineros. Esto que le dicen... Bueno, esto no es pepesca, ¿verdad? Esto es Congo. En El Salvador pepesca le dicen a... O Guatemala le dicen pepesca a la sardina. A nosotros a la sardina, lógico, le dijimos sardina. A la gente pepesca, este es Congo. Yo he estado viendo algunos videos desde el Guatemala que les dicen mojarras, también. Pero este es Congo, se cría así, pequeño. Este creo que la captura número ya ni me acuerdo. Bueno, aquí tenemos otra captura. Otro pequeño Congo. ¿Verdad? Ya vamos a hacer el frito de Congo. Todos estos pescados son pequeños. Estamos aquí pescando en el río del Zamorano. Del Matazano, perdón. En el del Zamorano pues no pudimos ya entrar. Fuimos al del empalme, nada. Pero aquí estamos en el río del Matazano, abajo del puente. Y estamos pescando bastantes Congo para hacer el frito. Aquí tenemos otro. Así que apenas llevo el número 2. Mi misión es pasarle al pastor, que el pastor ya lleva 8. Y ahorita pues solo nos faltan 6 para alcanzarlo. Ahí, me va. Buena Kevin. Bueno, acabamos de sacar ahorita un guapotillo. Este acá pues como en Colombia, como en, bueno, en Colombia, en, perdón, en Guatemala. Este lo conocen como blanco. Como blanco, ¿verdad? O guapote, ¿verdad? Pero bueno, es que en Guatemala hay un blanco diferente. ¿Verdad? Diferente, ¿verdad? Este es un guapotillo acá en mi país. Y pues, miren. Este guapotillo. Pequeñón, ¿verdad? Pero ya vamos, lo vamos a llevar porque llevamos. Una, una sarta ya de, de pequeños. Entonces para hacer un frito. Para hacer una frita, miren. Entonces aquí está el guapotillo ya. Bueno, pues ya vamos a agarrar el, el avión. Aquí donde andamos, no se puede transitar uno en avión, ¿verdad? En avión de ese, el camioncito que miren ahí. Pues el hermano Kevin se aburrió temprano y no siguió pescando. El hermano Kevin no siguió pescando. Por tanto, el hermano Kevin no sacó ni uno. Pero se vino a divertir, hermano Kevin. Se divirtió un rato. O ya está bujía. Y usted, mijo, ¿no baño a usted? No, hombre, está enojado así. Así no se vale. Bueno, se los divertimos un rato. Estamos ahí en el puente del Zamorano. Así que nos vamos ya. Bueno, el puente del Matasano, perdón. Nos vamos ya de esta aventura muy bonita. Es bonito relajarse uno un momento. Miren qué bello este río. Bueno, terminamos la aventura del día de hoy. Saludos para todos, hombre. Bueno, allá el gordito, mire, que no le gusta mucho salir en cámara. Porque ahí dice que peligroso. Lo pueden contratar de youtuber a él allá. Al youtuber de en medio también, mire. Y a Fer. Que ya va a tener su canal de youtube. Dije, por ejemplo, un youtuber. Pero ya está Edwin. El hermano Daniel. Que nunca vaya en la pesca. Y buen pescador. Vaya, el pollo ya no quiere caer ya rato. Así que saludos para todos, hombre. Hasta otro nuevo videito. Para otra nueva aventura de la pesca. Ahora que te tengo, mi señor. Quiero hablarle a todos de tu amor. Mostrarles lo que tú has hecho en mi corazón. Sanaste por completo mi interior. Te diste a mi vida una razón. Te diste a mi vida una razón. Para seguirte adorando con el corazón. Ahora que te tengo, mi señor. Quiero hablarle a todos de tu amor. Mostrarles lo que tú has hecho en mi corazón. Sanaste por completo mi interior. Te diste a mi vida una razón. Para seguirte adorando con el corazón. Tú me sanaste, tú me cambiaste, si me diste vida. Fue solo en ti que yo encontré la única salida. Porque mi alma estaba vacía, mi cuerpo sin vida. Te diste a justo tiempo a rescatar mi vida. Tú me sanaste, tú me cambiaste, si me diste vida. Fue solo en ti que yo encontré la única salida. Porque mi alma estaba vacía, mi cuerpo sin vida. Llegaste a justo tiempo a rescatar mi vida. Llegaste a justo tiempo solo a rescatar mi vida. Llegaste a justo tiempo solo a rescatar mi vida. ¡Gracias!